Hoy quiero hablarte de los calendarios de la Nahuac, mostrarte de la manera más sencilla posible en qué se basa y cómo se divide cada uno de ellos, pero fundamentalmente quiero mostrarte la vigencia que siguen teniendo hasta nuestros días y quiero que conozcas la utilización que puedes darles en tu vida. Estos calendarios no son simplemente algo viejo que utilizaban los indígenas de la Mesoamérica prehispánica. Ellos son un legado que nos han dejado a toda la humanidad y en este vídeo quiero mostrarte cómo y cuánto puede ayudarte hoy en día el conocimiento de estos calendarios. Solquín es el calendario maya equivalente al calendario tonalpohuali que utilizaron los aztecas. Se compone de 13 números y 20 signos que juntos forman 260 combinaciones únicas. Algunos estudiosos relacionaron este calendario con la luna, pero en realidad no tiene ninguna relación con esto. Hoy es aceptado que este calendario se corresponde con el ciclo de gestación humano. El último comienzo del Solquín fue el 5 de diciembre de 2023 y se extenderá por 260 días hasta el 20 de agosto de 2024. El Solquín y el tonalpohuali comienzan siempre con uno y moks en maya o uno cipacli en náhuatl. Se divide en 20 trecenas, una por cada signo del calendario, siendo uno cipacli, la primera trecena, la segunda uno ocelot, la tercera uno mazatl, y así sucesivamente. El calendario sagrado jaab o cipacli tiene 365 días. Algunos dicen que es un calendario solar, pero de hecho el calendario no tiene ajustes en los años bisiestos, y esto no se debe a que los antiguos mexicanos fuesen ignorantes de la duración real de un año solar, sino más bien que este calendario era un calendario de uso civil, ya que tanto aztecas como mayas tenían estipulado en cada uno de los 18 meses del calendario jaab o cipacli, festividades religiosas y civiles en honor a los dioses, la siembra y las cosechas. Este calendario tiene 365 días dividido en 18 meses de 20 días cada uno, y además cuenta con un mes de solo 5 días que son conocidos como huayep o nemotemi. Los días siempre llevan el nombre que les asignan las 260 combinaciones del tonalpohuali o del solquín, ya que ese calendario es la cuenta de los días, pero en el calendario jaab cada día del mes tiene un número, los meses comienzan con el número 0 y el primer mes del año es pop para los mayas, por ejemplo el año nuevo jaab se produjo el día 30 de marzo de 2024 del calendario gregoriano, la fecha maya de este día es 0 pop 13 noh, además 13 noh es quien le dio nombre al nuevo año, en este caso el primer día de cada mes jaab comenzará con un día noh del solquín, lo mismo sucede con cada uno de los cuatro cargadores anuales. El tercero de los calendarios que es muy poco conocido es el calendario bolonzacap o bolanticú, la mayor parte de la información sobre este calendario fue destruida durante la invasión española, se cree que este calendario solo era utilizado por sacerdotes y gobernantes, pero ha sido reconstruido mediante investigaciones arqueológicas, ya que para el común de la gente era bastante desconocido, este calendario consta de 819 días y se compone de los ciclos sinódicos de los planetas visibles como mercurio, marte, saturno, júpiter y venus, 20 ciclos bolonzacap de 819 días forman un gran ciclo bolonzacap de 16.380 días, en el cual cuadran todos los factores antes mencionados, de aquí deriva la importancia de este calendario, cada ciclo de 819 días comienza siempre con numeral 1 y el signo anterior al último ciclo, por ejemplo del 29 de julio de 2022 al 24 de octubre de 2024, el ciclo se llamó UNOKEJ, el próximo ciclo del 25 de octubre de 2024 al 21 de enero de 2027 se llamará UNOKAME, el calendario bolonzacap merece muchas más explicaciones para poder comprenderlo y manejarlo, que las daremos en un próximo vídeo, pero todavía te estarás preguntando, ¿para qué me sirve conocer estos calendarios? como dije el sol 15 se relaciona con la gestación humana, por lo tanto nos ayuda a seguir el ritmo de nuestra evolución como seres humanos, nos sirve como una guía o como un mapa para nuestro desarrollo personal y espiritual, de adentro hacia afuera, mediante nuestro kin o nahual de nacimiento podemos profundizar en nuestra esencia, nuestras cualidades, dones y personalidad para conocernos mejor interiormente, con él podemos elaborar nuestra cruz maya para ahondar y reflexionar mucho más sobre nosotros mismos, conociendo mediante ella nuestra carga ancestral, nuestra misión de vida, cómo podemos hacer que germine esta misión y cómo ser exitosos en ella, también podemos saber cuál debería ser el legado de nuestro paso por esta vida, además con la cruz maya podemos vislumbrar las características de nuestras relaciones como hijos, padres y como pareja, el calendario Jaab nos sirve para saber en qué medio transcurrirá nuestra vida con más frecuencia, en qué entorno debemos tratar de llevar a cabo nuestra misión de vida, además conociendo nuestro cumpleaños Jaab podemos saber cuál es nuestra energía anual, con ella calcular nuestra cruz maya anual y tener un mapa más detallado con nuestra misión anual, cómo hacer crecer nuestro proyecto, qué metas deberíamos culminar para tomar la siguiente el año próximo, finalmente el calendario Bolonza Cap nos ayudará a elegir los periodos más propicios para llevar a cabo nuestros proyectos materiales, como el Solquín nos guía en la evolución espiritual, el Bolonza Cap nos guía en el desarrollo material, o sea de afuera hacia adentro, no somos tan sólo un cuerpo, pero tampoco somos sólo espíritu, somos un todo y cada parte de nosotros es importante y merece atención, somos muchos cuerpos, cuerpo físico, mente, emociones, espíritu y energía, lo maravilloso del Bolonza Cap es que con él podemos sincronizar todos estos aspectos, porque en su gran ciclo se sincronizan todos los planetas visibles, la luna y el Solquín, abarcando de esta manera todos los aspectos de nuestro ser. ¡Gracias!